En Toledo, la historia se vive como una experiencia palpitante. Un viaje al pasado para los sentidos. No importa qué camino escojas, Toledo siempre ofrece algo fascinante que descubrir, que admirar, que saborear. Toledo es otra historia, porque siglo tras siglo, cultura tras cultura, que le han aportado su huella, se ha ido construyendo como una ciudad generosa, siempre dispuesta a la convivencia y enamorada de sus tesoros. Las puertas de Toledo siempre están abiertas. Acogedora en cada uno de sus rincones, cuidada en cada uno de sus detalles, Toledo se esfuerza por compartir con sus visitantes la pasión que sienten sus vecinos por su ciudad. Todo está preparado para recibirles y facilitar que disfruten de experiencias como ningún otro lugar puede ofrecerles. Nada de lo que encuentran en Toledo les dejará indiferentes. El tiempo siempre resulta un aliado para Toledo. Aquí no significa memoria petrificada, sino aliento con el que dirigirse al futuro. Su energía emprendedora ha sabido convertir lo que fue antaño en germen de desarrollo y prosperidad. Toledo es una ciudad dinámica, siempre dispuesta a favorecer la creatividad y el encuentro de ideas y proyectos. Una ciudad a la que no paraliza la conciencia del valor excepcional de su patrimonio. Todo lo contrario, convierte el ser patrimonio de la humanidad en su mejor activo para continuar avanzando hacia el futuro. Toledo es impresionante. Gracias. Gracias.